No solo está el problema de Veracruz, yo he podido caminar por varios municipios en los últimos días en nuestro estado y veo con preocupación que lo que me manifiesta la gente es que están dando de baja a un número muy considerable de personas que estaban en oportunidades, gente que tiene necesidad, que tiene el derecho de estar en ese programa y lamentablemente las están eliminando del padrón. Hay que ver, yo no quiero hacer ningún señalamiento sin antes saber las causas por las cuales se les está dando de baja. Habré de pedirle información de manera institucional y una vez que tengamos la misma podemos ya hacer los comentarios que correspondan pero yo espero que en Durango no se esté actuando como se está haciendo en Veracruz y en otras entidades donde le están haciendo un flaco favor al presidente Peña. ¡Gracias!